El fiscal Barbosa está tan encima del crimen que se llevó volando literal y metafóricamente nada más y nada menos que uno de los personajes del clan político más polémico de Colombia, los Génico. Ese grupo familiar y político que tiene uno que otro lío con la justicia colombiana y uno que otro vínculo con nexos paramilitares. Pero ¿por qué un integrante del clan Génico se subiría al avión exclusivo del fiscal Barbosa para ir rumbo a San Andrés? Pues según denuncia la revista Cambio, lo que quiere la fiscalía con este viaje es buscar un juez que estudie la libertad de vencimiento de términos de José Manuel Génico, quien está relacionado aparentemente en el asesinato de su esposa Marcela Génico. La solicitud de traslado la hizo la fiscalía el pasado jueves 6 de julio. Ellos habrían solicitado a Manuel de la cárcel Apicota a la isla de San Andrés, argumentando que el juez encargado del proceso judicial en la isla podría ordenar vencimiento de términos. No obstante, la Corte Suprema determinó que el juez de control de garantías de Bogotá es competente para resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos. El director del INPEC de la fiscalía dijeron que no había preocupación, que ellos conseguían un avión de apoyo y a las horas manifestaron que ya tenían el avión de apoyo, así que se hizo el operativo del traslado hasta el aeropuerto y sí me dijo el director del INPEC que ellos se habían sorprendido, los guardianes que llevaban a la persona privada de la libertad que el avión de apoyo era ese avión. Ellos no tenían noticia de que iba a ser ese avión. Es entendible el punto del transporte en un avión comercial, pero ¿por qué hay tanta celeridad? ¿Acaso es porque es un génico? ¿Qué esconde la fiscalía acaso? Bueno, pues sí, a uno le causa alguna curiosidad o extrañeza esa fuerza de traslado tan rápido. Pues veo que hay varias audiencias convocadas, pero una de ellas es aquí en Bogotá, otra es mañana allá en San Andrés, aunque tiene la característica de ser virtual. Recordemos que la familia Génico se ha visto involucrada en diferentes líos con la justicia colombiana, desde casos de corrupción hasta vínculos con paramilitares. Y al parecer la judicialización de José Manuel Génico podría abrir una nueva puerta que dé pie a investigaciones sobre estos casos que ya mencionamos. Simplemente para que se hagan una idea de lo que se puede descubrir, esto fue lo que dijo Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las AUC, sobre los vínculos del clan político Génico y los paramilitares. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el César, por ejemplo, en el César se hizo reunión con todas las personas ricas del César, en su gran mayoría en la casa de los Génicos, creo que era Luca Génico, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Génico fue el que la propició. Incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del César. Allí se le pidió a ellos, antes de eso, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Génico en una visita que le hizo al comandante Castaño solicitándole la creación de autodefensas en la zona del César, por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. De hecho, de los transportadores, Jorge Génico tenía como 200 tractomulas que trabajaban con estas carboneras transportando mula, transportando carbón, perdón, el extracto mula. Y él nos consiguió reuniones de todo tipo, con los militares, yo fui al batallón La Popa en el año 96, entré a ver con los... Y para que sigan imaginando, este fue el agradecimiento que realizó el entonces general Zapateiro al gobernador Luis Monsalvo Génico, procesado por graves hechos de corrupción. Quiero agradecerle al señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, a la primera dama del departamento, doña Cielo, Génico, decirle muchas gracias en nombre de nuestro comandante del registro general Alfonso La Frida Villanizar, quien hoy agradece esta entrega de las patrimontas la cual va a repotenciar la seguridad del departamento del César en los cuatro municipios Puede que el entusiasmo de la fiscalía, en el caso de José Manuel Génico, sea diferente a hacer justicia. Sea cual sea la razón, seguiremos atentos. Y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. ¡Gracias!